Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Evelyn Alquisira y a nombre de ZKTECO Latinoamérica quiero darles la más corta bienvenida a nuestro entrenamiento en línea de este mes. Mientras esperamos unos minutos en lo que ingresan los demás asistentes, me gustaría hacerles mención, como en anteriores ocasiones, para todas las personas que nos escuchan por primera vez, que cada mes abrimos un entrenamiento en línea que es totalmente en español y de forma gratuita. Es muy importante hacerles saber que si por alguna razón ustedes no pueden asistir a nuestro entrenamiento en un tiempo informa, pueden visitar nuestro canal de YouTube y ahí consultar este entrenamiento y algunos entrenamientos que hemos tenido en los meses anteriores. También, por otro lado, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro boletín de noticias para que cada mes puedan estar recibiendo la información más reciente de la compañía. Noticias, promociones, nuevos lanzamientos, próximos eventos, etc. Lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar a la página de ZKTECO Latinoamérica.com y en la parte inferior van a encontrar una leyenda que dice suscribirse a nuestro boletín de noticias. Ahí van a poderlo hacer de una forma muy rápida y sencilla y van a poder estar recibiendo todas nuestras novedades mes con mes. En este punto de la página me gustaría hacerles también un comentario. Por el momento hemos estado presentando algunos inconvenientes con nuestra página de internet. Estamos ya trabajando en resolver esta situación. Les pedimos una disculpa si es que ha causado algún problema, conflicto que hemos tenido con nuestra página, pero con mucho gusto ustedes pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios o algo que requieran manuales de brochures o cualquier documentación que ustedes requieran descargar de la página. Con mucho gusto pueden solicitarlo al correo de marketing.la.zetakateco.com. Y yo con mucho gusto les estaré facilitando lo que necesitan descargar a la página de internet. No se olviden también visitar nuestras redes sociales, seguirnos por ahí. Estamos posteando constantemente fotografías, casos de éxito, videos, etc. Bien, pues en esta ocasión vamos a conocer cinco soluciones de ZKTECO que son imprescindibles para la administración y el control de estacionamientos. Sabemos muy bien que este es uno de los nichos de mercado con mayor crecimiento en los últimos años y que las ciudades como están en constante crecimiento, el espacio es mucho más reducido cada vez y por lo tanto la administración se vuelve más costosa, creando un ambiente económico favorable para las empresas que se dedican a la renta de espacios de estacionamiento. Como ponente, el día de hoy vamos a tener la presencia del ingeniero Francisco Medina, Product Manager de la línea de control de acceso e inspección, y el día de hoy nos va a ayudar a conocer más sobre estas soluciones. Le damos la bienvenida, por favor. Francisco, cuando tú lo deseas podemos iniciar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Evelyn. Definitivamente vamos a hablar de estas cinco soluciones de control de acceso vehicular que son necesarias y son, vaya, para el hoy en día, son un fuerte nicho donde pueden, podemos encontrar negocio para nuestros clientes y nuestros distribuidores, ¿verdad? Me presento nuevamente, mi nombre es Francisco Medina, soy la persona a cargo de todos los equipos de acceso vehicular de ZKTECO, incluyendo lo que son barreras vehiculares, lectoras de control de acceso vehicular como UHF, las que son utilizadas para los primeros tags, picos, punchellantas, volardos y demás accesorios relacionados. Al mismo tiempo también estoy a cargo de la línea de torniquetes, todo lo que sea torniquete de cuerpo completo, medio cuerpo, puertas de cortesía y demás. Cualquier cosa que sea necesaria, pues aquí estamos a la orden, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar. Ya vemos que ya hay bastantes soluciones en el mercado que tienen que ver con el área de estacionamiento. Sin embargo, pues hoy en día ya muchas de las personas no les gusta tener un sistema para administrar cada cosa por separado, ¿están de acuerdo? Si bien, una de las ventajas competitivas que tiene ZKTECO es que desde hace algunos años se ha enfocado en juntar todas las tecnologías, todas las soluciones en una sola plataforma integral de software, ¿sí? Esta plataforma integral de software que nosotros llamamos ZK Biosecurity, nos va a permitir administrar desde un mismo sitio todos nuestros elementos de control de acceso, ¿verdad? Hace algunos años, en el 2015, se inició con ZK Biosecurity específicamente para el control de acceso peatonal. Es decir, teníamos el sistema de control de puertas, donde ustedes llegaban con su tarjeta, con su huella y contraseña y a través de privilegios de acceso podíamos hacer la apertura de puertas. Esta versión de ZK Biosecurity en 2015 inició con algunos módulos adicionales para control de elevadores, para control de visitantes, para poder estar monitoreando y dejar algún evento en video almacenado por cada evento que suceda. Y pues todo, como ustedes pueden ver, iba enfocado al acceso peatonal, ¿verdad? Con el pasar de los años, tres años después, ahora estamos iniciando con una nueva etapa en el software. Esta etapa está orientado, silenciado, que si bien tiene que ver con el acceso peatonal, pero fuera del área del edificio, es decir, los estacionamientos o las áreas públicas. ¿Cómo va esto? Ustedes pueden ver en pantalla ahorita, tenemos un software integral que me va a incorporar a sus módulos un control de acceso a través de barreras vehiculares e incluso me permite integrar el reconocimiento de placas, ¿sí? Ya sea para trabajar con reconocimiento de matrículas en los países que aplica o con lectoras UHF para las cuestiones de los llamados tags, ¿verdad? Otra de las cuestiones es que también podemos integrar ya dentro de los equipos de hardware las opciones de manejo de volardos o picos poncha llantas, que si bien normalmente son utilizados en situaciones como prisiones, aeropuertos o lugares donde se requieran altos niveles de seguridad como las embajadas, por ahí los lugares donde hay personas de alto nivel de importancia para gobierno o para alguna otra entidad. Ok, vamos a continuar. Inicialmente, ¿cuál es la primera parte de la solución de ZK orientada al control de estacionamientos? Vamos a hablar en este momento de lo que son las barreras vehiculares. Recientemente, en los últimos días, hemos liberado una nueva línea de barreras vehiculares. Ya en algunos años anteriores estuvimos manejando varias líneas. Se manejó la PB1000, PB2000, PB3000 y fueron algunos modelos de barreras que si bien estaban orientados a un nicho de mercado muy específico que era aplicaciones con muy bajo flujo vehicular, ahora estamos cambiando un poquito la jugada con esto y entramos con una barrera que está diseñada para trabajar en ambientes de alto desempeño. Es decir, lugares donde yo voy a tener constante flujo vehicular, donde durante el día a lo mejor es algo parecido a una caseta de peaje o algún estacionamiento público muy concurrido. ¿Qué es lo que cambia? Esta barrera, la ProBG3000, viene diseñada con un servomotor de alto desempeño. Este me va a permitir una apertura desde 0.9 segundos. Tenemos varios modelos. La más rápida o la barrera súper rápida me va a permitir realizar una apertura en 0.9 segundos. Esto solo lo vemos normalmente en las aplicaciones de casetas de peaje. ¿Estamos bien? Ok. ¿Para qué me sirve la velocidad? Pues ciertamente lo que me va a permitir es mantener un flujo constante y fluido de vehículos en un sistema de acceso vehicular. ¿Sale? Ahora, ¿qué más tiene de novedoso esta barrera? Lo principal es que es de uso continuo. No vamos a tener problemas con el calentamiento porque ya la tubo funcionando una hora continua, dos horas o tres horas. Puede estar todo el día funcionando la barrera sin tener ningún problema. ¿Vale? Además, su mecanismo es demasiado simple. Ya no incorporamos dentro de la barrera una transmisión completa de engranes como se venía manejando en modelos anteriores. ¿Esto de qué me va a servir? Bueno, entre menos piezas se muevan, menor es la cantidad de mantenimiento que necesito hacer. ¿Sale? Son menos las piezas que están en movimiento, en desgaste, que sufren de fricción. Son menos las piezas a las que hay que ajustar una vez que recibimos algún calendario de mantenimiento. Mucho ojo, en estas barreras el mantenimiento está orientado a que sea un mantenimiento preventivo. Es decir, no necesariamente vamos a estar, cada que vayamos a hacer un mantenimiento, va a ser necesario ir a reemplazar algo, ¿verdad? Aquí la cuestión es que solamente vamos, apretamos, ahora sí que hacemos un mantenimiento preventivo como un coche, ¿verdad? Apretar tuercas, verificar partes móviles, ajustar resortes y demás. Y todo va a estar operando sin problemas. Muy bien. Finalmente, ¿qué más tiene de novedoso esta barrera? A diferencia de los modelos anteriores, que estaban equipados con un motor eléctrico o un motor de corriente directa convencional, en el caso de la serie Pro-BG, está equipada con un servomotor. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes saben que en el mercado de la electricidad hay bastantes tipos de motores. Hay motores eléctricos que trabajan a 110 volts, otros a 220. Hay unos de motores trifásicos que ya son de tipo industrial. Hay otros que son de corriente directa. Y pues dentro de todos estos, pues hay distintos tipos y calidades. En este caso, estamos manejando un servomotor. ¿Qué diferencia tiene el control normal? Bueno, finalmente el servomotor lleva una pequeña tablilla de control. Esta tablilla me va a permitir estar controlando el movimiento del motor en todo momento. Aparte, el motor es muy, muy pequeño. No es un motor grande, sin embargo, puede generar grandes torques, demasiado grandes. Lo cual me va a permitir manejar las fuerzas directamente en el mismo mecanismo sin la necesidad de una transmisión extra. Ya el motor reductor ya lo trae integrado en el mismo motor. Ahora, esto, el uso del servomotor, va a permitirle a la barrera brindarnos hasta 5 millones de ciclos antes de recibir una falla severa. Es decir, antes de que algo se rompa, antes de que algo salga mal. Y esto, pues estamos hablando del peor de los casos, ¿verdad? Con un debido mantenimiento preventivo, pues la barrera debería estar operando por mucho mayor tiempo. Ahora, son 5 millones de ciclos antes de una falla severa. Si bien, si sacáramos cuentas y tuviéramos la barrera trabajando 24-7, aproximadamente en unos 3 meses juntaríamos un millón de ciclos. Esto teniendo en cuenta que la barrera estuviera trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Sí? Más o menos para poner en contexto del tiempo que tardarían en llegar a los 5 millones. Ahora, la misma barrera me va a permitir un tiempo de vida útil de 10 millones de ciclos. Esto, volvemos al tema, es en el peor de los casos. Si ustedes dan un mantenimiento preventivo correcto, constante y de acuerdo a la cantidad del uso que tenga la barrera, pues incluso se puede extender. Si, todo es como los vehículos, ¿verdad? Tenemos un vehículo que lo cuidamos, lo necesario, pues va a durar muchos años. Si no lo cuidamos, pues dentro de muy poco tiempo nos vamos a acabar su vida útil. Ahora, estas barreras vienen diseñadas en dos tipos de gabinetes principalmente. Un gabinete para instalación del lado izquierdo y otro gabinete para instalación del lado derecho. ¿Cómo es esto? Me va a definir directamente dónde voy a instalar la barrera ya en la ubicación en el estacionamiento. Por ponerles un ejemplo, en un estacionamiento público de una plaza comercial, las barreras usualmente están instaladas del lado del conductor. Es decir, el conductor llega, baja su cristal, presiona el botón para que se le entregue el ticket y ahí mismo está la barrera de ese lado. Esa sería una barrera con gabinete izquierdo. Si yo fuera manejando, conduciendo dentro del vehículo, la barrera yo la tendría de mi lado izquierdo. Ahora, para el lado derecho es cuando las barreras usualmente por alguna razón no se pudieron instalar en el centro de la calle, del lado del conductor. Si en este caso tuvieron que ser instaladas en las barreras. Si hay ocasiones que por la estética del sitio o por el diseño del edificio y demás, no es posible instalarlas al centro. Entonces las tienen que instalar en la barrera. Y aquí es cuando utilizamos las barreras con gabinete derecho. Toda la serie de barreras PRO-VG viene dividida principalmente en esas dos. Ahora, ¿qué más puedo encontrar de diferencias entre los modelos que manejamos? La primera es que también tenemos una opción articulada. Esta principalmente se utiliza en situaciones donde el estacionamiento no me permite poner un brazo recto que se levante completamente. ¿Por qué? Porque topa, está muy chaparrito o a lo mejor pues hay cables de alta tensión o algo y necesito levantar solamente lo necesario para que cruce un vehículo. Generalmente es para estacionamientos subterráneos, bajo techo o aplicaciones donde tenga cableado en la parte superior. Muy bien. Esta es la otra variación. Y ya por último, pues bueno, ya aquí vienen las opciones de que si queremos iluminación en el gabinete, perdón, en la pluma, ¿sí? En el brazo de la barrera. Bueno, ya vimos hasta el momento la cuestión de las barreras vehiculares, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro tema, ¿sí? Bien, sistema de control de acceso vehicular con LPR. La primera solución fueron las barreras, ¿sí? El primer equipo que nos hace falta en un estacionamiento, pues es la pluma vehicular como tal que va a estar restringiendo el paso, ¿sí? El segundo equipo que nos hace falta ahí es un modo de verificación. ¿Cómo le voy a dar acceso yo a la persona que va a entrar a mi estacionamiento, ya sea público o privado, ¿sí? La primera opción y la más utilizada hoy en día, o más bien la tendencia que llevamos hoy en día, es el reconocimiento de placas. Pero aquí hay que tener muy en claro algo, no hay que confundirnos, ¿sí? El sistema de control de acceso que maneja ZKTECO con control de acceso por reconocimiento de placas no es un sistema de videoanálisis, es decir, ¿sí? No lo confundamos con otras marcas que hay en el mercado que están especializadas al videoanálisis con LPR, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal? En los casos donde se utiliza videoanálisis, cuando tenemos las grandes marcas que se dedican al control de, perdón, al reconocimiento de placas, normalmente ese tipo de aplicaciones, la cámara a lo mejor está instalada en una autopista o en algún lugar donde el flujo vehicular es demasiado rápido. Estas cámaras están, esas cámaras que son para videoanálisis, están preparadas para trabajar a altas velocidades. Por ejemplo, si en la autopista va pasando un vehículo a 100, 120 kilómetros por hora, por decirlo así, estas cámaras tienen la posibilidad de ubicar la placa, extraer el número y almacenarlo en el video, ¿sí? Como texto o de manera que yo lo pueda localizar en el sistema, en el VMS que tengamos instalado, ¿sí? Esta es una opción de LPR para videoanálisis. En el caso de los equipos que manejamos nosotros, es un control de acceso vehicular con LPR integrado. En este caso, la velocidad no nos importa, porque si bien, aunque yo le pusiera mucha velocidad a las cámaras, pues de todos modos el vehículo se tiene que detener y esperar a que la barrera se abra. Entonces, no tiene caso invertir recursos adicionales en que la cámara sea una detección muy rápida. Aún así, eso no significa que sea lenta. Una cámara de LPR de Z-Cateco tiene la posibilidad de hacer hasta 5, 5, 6 detecciones en un segundo, lo suficientemente rápido como para poder permitir que un vehículo llegue, le sea reconocida la placa, le habla la barrera y se vaya en el mínimo de tiempo, ¿sí? Casi prácticamente no es necesario ni siquiera en ocasiones que se detenga, ¿verdad? Pero tampoco esperemos que el vehículo llegue a 30, 40 kilómetros por hora y le vaya a estar abriendo todo el sistema, porque no le damos tiempo a la barrera que haga todo su ciclo completo, ¿vale? Entonces, ya aclarando este tema, vamos a platicar de las barreras LPR, ¿sí? Nosotros manejamos en general cuatro líneas de sistemas de control de acceso con LPR integrado. La primera es la que tienen ustedes en pantalla, que es la LPR-S1000, ¿sí? Es tal cual como ustedes la ven en la imagen. Es la cámara en la parte superior y en la parte inferior tengo un tablero o un display que me muestra el estado de la cámara, un pequeño semáforo y me puede dar incluso mensajes de voz. Es decir, pues, supongamos que van a entrar a un estacionamiento y el equipo les puede dar un bienvenido o acceso concedido, ¿sí? Si el vehículo no está admitido, inmediatamente la cámara puede decirle, perdón, la base o el display les puede decir que es un acceso denegado, ¿vale? Más para que tengan un poquito de información que sea más amigable o más amena para el usuario final, ¿vale? Estas cámaras vienen integradas con el sistema de retroiluminación para casos donde, pues, vaya falta de oscuridad durante el día. La cámara requiere que la placa refleje la iluminación para poder hacer el sistema de reconocimiento. Muy bien. Ahora, estas cámaras se instalan en conjunto con las barreras y son totalmente autónomas en cuestión de conexiones. Es decir, no necesito un panel de control adicional. La cámara por sí sola ya trae mi salida de relevador que voy a conectar directo a la barrera, ¿sí? No necesito agregar a lo mejor un envío 480, un envío 280 o algo para poderlo agregar. Esta misma cámara ya trae su salida de relay que me va a permitir controlar la barrera vehicular. Muy bien. Ok. Hasta aquí ya tenemos dos ítems. Uno, la barrera. Dos, la cámara LPR. Y vamos a hablar de la siguiente. La otra son las antenas UHF, ¿sí? En el caso del sistema de control de acceso vehicular con LPR, el LPRS2000, incluye, se le llama sistema híbrido, porque me incluye la cámara LPR y al mismo tiempo, en el mismo armado, me está incluyendo una lectora UHF. Yo creo que ya todos las ubicamos, ¿sí? La lectora UHF es en la que yo nada más traigo un sticker o una etiqueta pegada en mi cristal del vehículo y al acercarme, hace la lectura, lo valida con el control de acceso y me dice si puedo pasar o no. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué están juntos? Primero que nada, sabemos que lo más utilizado hoy en día es los tags, ¿sí? Tarjetas. Ya casi todo el mundo trae algún tag pegado, ya sea para, ¿cómo se llaman? Para las autopistas, pago de autopistas, telepeaje, para control de acceso a sus residenciales o edificios, o incluso traemos algunas etiquetas pegadas ahí adicionales que pueden ser incluso de gobierno o que pueden ser de la agencia misma, ¿sí? Estas tarjetas, pues, funcionan como una credencial de acceso y pueden ser leídas a distancia. La principal ventaja que tiene el UHF es que me permite leer a distancias de, que pueden desde los 3 metros hasta los 12 metros de distancia para poder hacer la detección, ¿sí? Esto agiliza mucho el control de acceso vehicular. Ahora bien, en el caso de las lectoras UHF, pues, ya tienen bastantes años trabajando en mercado. Sin embargo, ya hay mucha gente que no le gusta pegar tarjetas en su vehículo. ¿Por qué? Por estética o porque ya trae muchas, porque a veces hacen conflictos con otras tarjetas que traen de otros sistemas, sistemas de pago, o simplemente, pues, traen un vehículo de lujo y no desean pegarle algo adicional a su vehículo, ¿sí? Entonces, en este caso, es donde aplica la solución híbrida, donde ponemos una lectora de placas, ¿sí? Aparte que ya me va a permitir ir migrando posteriormente al uso de placas. ¿Qué problema hay aquí? ¿O por qué se hizo esta solución? Cuando solamente se tenían las tarjetas en el cristal, por ahí eventualmente se empezaron a ver situaciones en las que de repente el TAC ya lo traía otra persona a la cual no se le entregó, ¿sí? Por ahí los vecinos, por no pagar la mensualidad del mantenimiento o algo del sitio, pues, mejor despegaban la tarjeta y se la prestaban al vehículo del hijo o al vecino o demás y, pues, para no estar teniendo tantas tarjetas. Entonces, esto a la larga afecta un poquito a las, bueno, de hecho en gran manera, a los administradores del sitio, quienes realmente, pues, necesitan ese dinero para poder seguir manteniendo el sistema operando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahora, pues, se integra la placa. La placa no se la podemos prestar al carro del vecino, ¿verdad? Ni tampoco al carro del hijo, porque si lo hacemos, pues, sabemos muy bien que incurrimos en un delito. Muy bien. Ok. Mucho ojo aquí con las cuestiones de las placas, ¿sí? El LPR por el momento está terminado y funcional para algunos países, entre ellos México. Para el tema de Centro y Sudamérica, por el momento todavía no está disponible la cuestión del LPR. Se está trabajando en la captura de placas, en el algoritmo del reconocimiento y demás, pero todavía no está disponible, ¿vale? Entonces, en este caso, la cuestión de reconocimiento de placas es exclusiva para México. Muy bien. Vamos a avanzar. Ok. Volviendo al tema de las lectoras UHF, estas lectoras, ya dijimos, ¿verdad? Me permiten lecturas de 6 a 12 metros aproximadamente, ¿sí? Y me van a servir para que yo nada más pegue una etiqueta en el cristal de mi vehículo o ponga una tarjeta tipo credencial que yo puedo traer en la bolsa y me va a hacer la validación para el control de acceso, para abrir, para realizar la apertura. En el caso de las lectoras que manejamos en ZK, manejamos dos opciones. Una que es encriptada, es decir, solo me va a leer única y exclusivamente los tags de ZK. Esto es para cuando traemos tags de, que los de gobierno, que los del peaje y demás en el mismo vehículo para no tener conflicto con esos tags que no generan interferencia. En ese caso, solamente va a leer los tags de ZK y para eso la inscripción. Y la otra que no es encriptada, ¿verdad? Manejamos las dos opciones. Ahora, hay otro modelo de lectora que si bien es, puedo decir que es de los únicos en el mercado, en el cual ya el panel de control está integrado en la misma lectora. Es decir, yo tengo mi lectora que lee el tag, ahí mismo hace el procesamiento de datos y me da la salida del relevador para poder abrir la barrera directamente, sin la necesidad de agregar un panel de control adicional. Esta misma lectora tiene su entrada TCPIP, su puerto de red, para poderlo conectar al software. Muy bien. Otra de las ventajas que tenemos es la configuración. Es una configuración fácil a través de un puerto USB que ya todas las computadoras lo tienen. Les decía yo, ya tengo toda la... Ya hablamos de barreras vehiculares, de sistema de control de acceso con LPR y también de lo que es la antena UHF, ¿verdad? Son todos los equipos de hardware que yo requiero normalmente para una entrada de control de acceso en un estacionamiento. Pero ahora bien, ¿cómo se requiere, cómo le hago yo para controlar todos estos equipos? Obviamente voy a requerir algunos accesorios. Por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes tienen, pues ven que se necesita el lazo magnético, ¿verdad? Los dispositivos de seguridad como lazos magnéticos, fotoceldas y accesorios de seguridad que me ayudan a evitar accidentes, ¿sí? Así como también accesorios que me ayudan a automatizar en la apertura y cierre del equipo, ¿sale? Pero todo esto se va a ir controlando a través de un software. El software se llama ZKバイos Security. Ya se los mencionaba yo al principio, ¿sí? Este software es de lo más sencillo de utilizar y está disponible para poderse armar de manera modular, ¿sí? Ya les decía yo al principio, el software inició con su sistema de control de acceso, con la opción de elevadores, con la opción de video, ¿sí? Y eventualmente se le han ido agregando varios módulos, como el de hotel, ¿sí? El módulo de asistencia, el sistema de rondas para vigilantes y ahora también tiene el módulo de estacionamiento. Les platico cómo funciona, ¿sí? Bien, el módulo de estacionamiento tiene dos módulos de operación. El más sencillito, que es específicamente un, ¿cómo se llama? Es una lista negra y una lista blanca. Ustedes simplemente acceden a una lista blanca, ponen el número de placa y cada vez que la placa pase por el lector del LPR, pues les va a dar acceso concedido, ¿verdad? Si lo ponen en lista negra, pues les va a prohibir el acceso. Así tan sencillo como eso. Muy bien. Ahora bien, si yo ya quiero ponerme un poquito más complicado el asunto, porque a lo mejor la solución me lo requiere o algo, yo puedo poner un estacionamiento donde tenga una entrada y una salida definida. Y en ese caso ya puedo incluso marcar el tiempo de entrada, el tiempo de salida, definir costos por tipos de vehículos, ¿sí? Para poder tener un cobro, ¿sí? Mucho ojo, el software no es un sistema de facturación ni tiene conexión con uno como tal, ¿sí? Simplemente me va a decir el vehículo X entró a las 9 de la mañana, salió a las 6 de la tarde, fueron tantas horas y según la configuración que le diste, que es un vehículo del tipo A, le vas a cobrar tanto, ¿sí? Esa es la manera en la que funciona, ¿sí? Ahora bien, yo puedo dar incluso privilegios para que los vehículos puedan acceder simple y específicamente a ciertos lugares del estacionamiento, ¿sí? Se da mucho en los corporativos, que hay un piso que es específicamente para los directivos, otros para personal de operación y otro para las visitas, ¿muy bien? Entonces, ahí, en este caso, pues ya las lectoras te van a permitir, a través del módulo LPR, estar dividiendo el tráfico para los lugares donde va, ¿muy bien? Y además, pues generando el cobro, ¿verdad? Aquí ya tú puedes manejar el caso, este, como le llaman aquí las pensiones, ¿verdad? Donde yo pago por mes, este, a lo mejor, no sé, 2,000 pesos por ponerle un número. Y por esos 2,000 pesos, yo puedo acceder a una hora y salir a cierta hora sin necesidad de un pago adicional. O la otra es cuando se cobra por hora, ¿sí? Puedo agregar hasta cuatro tipos de vehículos, en los cuales son vehículos temporales. O también puedo agregar un tipo de vehículo fijo, ¿sí? El que siempre puede entrar y siempre puede salir. Muy bien. Mucho ojo. Si yo lo manejo como un módulo de estacionamiento, yo necesito definir una entrada y una salida para que todo funcione bien. ¿Sí? Es decir, acá el vehículo tiene que entrar y tiene que salir. ¿Sale? Otra de las funcionalidades que tiene el módulo de estacionamiento es el conteo de lugares de estacionamiento. Es decir, si ya está lleno, pues ya no le abras, ¿vale? Ya no es necesario que metas más vehículos si ya está lleno y ya simplemente te muestra un mensajito que te diga estacionamiento lleno. ¿Sale? También hay opciones en las que a lo mejor se tiene un valet parking y los vehículos, pues hay una persona que los está acomodando. Si ya tengo los 100 lugares llenos, pero a lo mejor ese vehículo tiene permiso de entrar y deja las llaves con el valet parking y lo pueden ir acomodando según se vaya desocupando, pues también trae esa función. Muy bien. La placa que trae ese vehículo ya está muy gastada, está doblada o está dañada y no la lee correctamente. ¿Sí? Cabe mencionar que aquí en México, pues se tiene un promedio de 99.9% de nivel de reconocimiento. Entonces, es muy raro que se tenga problemas con el reconocimiento, salvo casos donde están muy, muy dañadas las placas de los vehículos que ya no las reconoce. Muy bien. Ahora, tengo también la cuestión de privilegios, ¿verdad? Los privilegios se refieren al privilegio de usuario del vehículo, a dónde puede entrar, a dónde puede salir. Y la otra son los privilegios de usuario del guardia. Yo puedo definir una computadora como estación de monitoreo, como una caseta y otra como un área de monitoreo fijo, como un centro de monitoreo como tal. Esto para poderles definir lo que pueden y no pueden hacer las personas que están en la pantalla, ¿sale? Para llevar la seguridad del lugar. Ya vimos que todo funciona lo normalito, ¿verdad? Lo que es la barrera vehicular con un sistema de reconocimiento de placas o con una lectora que trabajan directamente al software ZKB Security. No les he hablado de paneles de control, ¿eh? Porque hasta ahorita los equipos que yo les mencioné, tanto las LPRs como los sistemas UHF, se conectan directamente al software ZKB Security a través de conexión TCP y IP. ¿Vale? No necesitan agregar un panel de control adicional. Muy bien. Ahora, la siguiente solución para control de acceso de estacionamientos, pues hablamos de volardos. Yo creo que por muchos años ZKB ha sido reconocido en el mercado como una empresa que vendía biometría y soluciones para control de acceso y tiempo y asistencia personal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que ven el checador biométrico, que ven el control de acceso con huella. ZKB Security fue el primero en diseñar un panel de control de acceso que incluía las huellas digitales en la misma memoria del panel. Pero de unos años para acá ha estado creciendo su catálogo para ingresar ciertas líneas de negocio que complementan la opción de control de acceso. Ya les decía yo con el software, ¿verdad? Al principio se enfocó en lo peatonal. Ahora nos estamos enfocando en lo vehicular. Y aunado a esto, pues hay dos opciones. Una, lo que es el control de tráfico, como las barreras vehiculares. Y la otra, lo que es restricción de tráfico vehicular, como lo que están viendo en pantalla. ¿Sí? Los volardos automáticos. Estos volardos usualmente sirven para ponerlos en el piso. Comúnmente siempre están escondidos. Y en situaciones de emergencia se levantan. ¿Sí? Esto para dividir, ya sea dividir lugares, áreas peatonales de vehiculares. O simplemente, como en muchos de los casos de las casetas de peaje, ¿verdad? Si tú atropellas la barrera, pues el volardo se levanta delante de ti para poderte impedir el paso. Muy bien. Estos normalmente se instalan en lugares donde se requiere alta seguridad. Tales son embajadas, aeropuertos, prisiones o incluso zonas céntricas de las ciudades para poder dividir lugares peatonales de vehiculares. Donde, pues, ustedes han visto tristemente en las noticias que hay lugares donde se presentan atentados. Donde los vehículos se meten a áreas de peatones para atropellar a gente. Bueno, pues esta es una de las soluciones que se tiene para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Evitar ese tipo de tragedias. Muy bien. Los volardos automáticos que nosotros manejamos son de tipo hidráulico. Es decir, llevan una bombita hidráulica dentro de él, ya integrada, que me va a permitir llevar el control sin la necesidad de un compresor adicional o de algún elemento adicional para bombeo del aceite al equipo. Ya va interconstituida. Además, el hecho de ser hidráulico me va a permitir dos cosas. Una, el alto rendimiento, ¿sí? Que sean motores, son volardos para trabajar constantemente por bastante tiempo. Muy bien. La otra es que me da un movimiento suave y fluido. No se da ese efecto de que caiga y golpetea o de que suba y golpetea demasiado recio, puesto que su movimiento siempre va a ser constante y fluido. Muy bien. El mismo volardo está diseñado en acero inoxidable. Manejamos puro cuestión de acero inoxidable por una razón. Los volardos en acero, los volardos normalmente están instalados bajo tierra. Es decir, les va a entrar agua, les va a entrar tierra, polvo y de todo, ¿verdad? Entonces, si van a estar en ese tipo de ambientes, pues lo mejor es que sean de acero inoxidable. Muy bien. Y, pues obviamente, si se levantan, pues requieren señalización. Cuentan con señalización LED que le facilita al conductor la visibilidad para evitar accidentes. Y además, cuentan con tiras reflejantes de alto desempeño para que puedan ser visibles desde distancias, desde grandes distancias. Muy bien. Ahora bien, dentro de sus funcionalidades, una de las ventajas competitivas que tienen nuestros volardos es la apertura en caso de falla. Si se llegara a ir la electricidad, pues el volardo se va a quedar arriba, pero lo podemos bajar fácilmente con las manos. Muy bien. Y, por otro lado, la conectividad. Estos volardos se pueden conectar directamente con cualquier control de acceso que manejemos nosotros o preexistente. También con nuestras cámaras de control de acceso por LPR o con las antenas UHF que manejamos con panel integrado. Sin ningún problema, es tan simple como conectar un par de cables al controlador que se utiliza y podemos manejarlos, hacer la apertura y cierre del volardo sin ningún problema. Muy bien. Ahora, ¿qué datos especiales tengo yo del volardo? Normalmente su diámetro estándar es de 219 milímetros. 21.9 centímetros es el diámetro del volardo. La altura, 60 centímetros, 600 milímetros, es lo estándar. Se puede customizar para hacerse un poquito más alto, que es a 900 milímetros. Muy bien. Tiempo de apertura estándar, 3 segundos y su fabricación es de acero inoxidable tipo 304. Muy bien. Nuestros volardos vienen en grosores opcionales. El material, el grosor estándar es de 6 milímetros. Muy bien. Es el grosor del cilindro que se levanta. Este grosor puede ser fabricado en 8, en 10, 12, 15 y hasta 30 milímetros. ¿De qué me sirve esto? Bueno, pues del grosor del cilindro lo que me va a marcar es la resistencia al impacto que voy a poder soportar. Para el caso del estándar, que es de 6 milímetros, tiene una resistencia al impacto de hasta 1,108 kJ. Esto me equivale aproximadamente a un vehículo de 7 toneladas viajando a 65 kilómetros por hora que choque o que se estrelle contra el volardo. ¿Verdad? Lo va a soportar. Muy bien. Nuestros volardos, pues como ya dijimos, son fabricados para estar bajo tierra. Obviamente se van a mojar, entonces vienen con una certificación IP68. ¿Sí? Para evitar que se le vaya a meter agua a la bomba de aceite o a las partes eléctricas o electrónicas. La siguiente solución de alta seguridad de ZK se refiere a los picos ponchallantas. En el mercado hoy en día hay bastantes tipos. ¿Sí? Hay picos ponchallantas que sirven específicamente para definir la dirección del tráfico vehicular. ¿Cómo es esto? Pues no entres por la salida y no salgas por la entrada. Esa es la manera más sencilla de explicarlo, ¿verdad? Son esos que nada más, si vas en un sentido, puedes pasar sobre de ellos. Si vas en sentido contrario, te ponchan las llantas. Estos normalmente son totalmente autónomos. Es decir, no requieren ningún controlador, no llevan nada electrónico ni nada eléctrico. Y generalmente se compran por secciones de tres pies o de seis pies, dependiendo el modelo o la marca que el fabricante que lo esté haciendo. Hay otros en el mercado que son automatizados, pero requieren un elemento adicional como una barrera vehicular. Son picos que son totalmente mecánicos, pero que en un extremo traen algún conector que yo puedo enganchar con una barrera vehicular. Y, pues, cuando se levanta la barrera, los picos se bajan. Cuando la barrera se baja, los picos se levantan. Esto es para evitar, les decíamos, en un curso los borrachazos, ¿verdad? Aquel que cuando va a este ebrio, pues, atropella el mástil de la barrera y se puede dar a la fuga. Pues, en este caso, si hay picos ponchallantas, no llegan muy lejos. Pueden atropellarlo, pero van a quedar ahí adelante con las llantas dañadas. Muy bien. El otro tipo, que es el que nosotros estamos manejando, son los picos ponchallantas automáticos. Estos picos, básicamente, son motorizados. Igual, se manejan con una bomba hidráulica, que es la que es electromecánica. Esta bomba puede conectarse a 110 volts, a 220 volts, dependiendo de cómo se pidan desde fábrica. Y me pueden soportar hasta 80 toneladas de peso. Los picos se levantan cerca de 50 centímetros, son picos grandes. No son pequeñitos como los que se ven comúnmente en un centro comercial. Estos son equipos de alta seguridad que generalmente son utilizados en puestos militares, en retenes, en lugares como, ¿cómo se llaman? Embajadas, perdón, aeropuertos, o lugares donde la seguridad es crítica. Aquí sí, pues, si uno se estampa con estos picos, realmente el vehículo no queda muy funcional, que digamos. Muy bien. Estos picos vienen en tramos, generalmente son de 3 metros o de 6 metros, pueden pedirse. Eso ya es totalmente bajo pedido. ¿Vale? Son para soluciones muy, muy especiales, pero que igual las manejamos en ZK. Igual como hablábamos de los volardos, también su conectividad es a través de un pulso de contacto seco, por lo cual no tenemos ningún problema por estarlas operando a través de un panel de control, ya sea con huella digital o con lectora de proximidad de largo alcance, o incluso con nuestros lectores de reconocimiento de placas. Todo va totalmente, todo es totalmente compatible. Muy bien. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda de lo que hemos platicado. Ya son cinco soluciones que, pues, realmente nos vienen a completar un sistema de control de acceso vehicular. Y como lo veíamos al principio, tenemos múltiples aplicaciones, ya sea barrera vehicular, ya sea picos ponchallantes o volardos, controlados por LPR, por UHF, por tarjeta, y todo englobado en un solo sistema de control de acceso vehicular. Les platico que este es el comienzo de una serie de webinars que vamos a estar manejando, para ir platicando en lo particular de cada una de las soluciones. Ahorita, uno de los objetivos de este webinar es, más que nada, dar a conocer las opciones que tenemos, que, pues, muchas veces no las tenemos muy presentes. Y que, como les decía, ¿verdad? ZK por mucho tiempo ha sido reconocido en el mercado por una empresa que se dedicaba a la biometría. Sin embargo, pues, no es solo eso, ¿verdad? ZK es biometría, ZK es control de acceso, es acceso vehicular, es barreras vehiculares, es torniquetes, y muchas otras soluciones que tenemos en nuestro catálogo, que, pues, cada día está creciendo para brindarles a ustedes las mejores soluciones de mercado, ¿verdad? Son las mejores soluciones tanto en costo-beneficio como en tecnología. Muy bien. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda adicional, algo que podamos compartir con los demás para seguir platicando. Si no, les comento, eventualmente vamos a hacer webinars separados por cada una de las opciones que tenemos. Vamos a trabajar con un pequeño webinar sobre las barreras vehiculares, los pormenores de instalación, qué debo considerar, cómo recomendarlas o dónde utilizarlas. Vamos a estar trabajando también con un webinar específicamente para LPRs, otro para las aplicaciones de picos ponchallantes, ya más técnicos un poquito orientados a cómo los puedo implementar ya en sitio y qué cosas debo considerar, ¿sí? Por aquello del tráfico o en qué aplicaciones va y en cuáles no. Muy bien. Muy bien. Si no hay dudas, señores, damas, caballeros, pues, de nuevo, un gusto saludarlos. Espero que este webinar les haya dejado algo bueno para poder seguir generando negocios y que nos ayude cada día a seguir mejorando nuestra cartera de productos que tenemos. Muy bien. Gracias por su tiempo y, una vez más, les agradezco que tengan un excelente día y hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente, comentarles si están interesados en que podamos hacerles llegar la presentación. Hagan llegar un correo electrónico a marketing.la.zkt.com y con mucho gusto se las estaré enviando. No olviden estar pendientes de nuestras próximas fechas para el siguiente entrenamiento en línea que, como ya les comentó Francisco, vamos a estar teniendo más soluciones sobre la línea de control de acceso. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos el próximo mes.